la chimenea está llena con este humano está medio suelto esta viga de arriba cuál esta es la chimenea aquí que tenemos le pusieron soqueta otra cabañita se me crean los vecinos donde fuimos esperando si verdad en la casita es la mas completita que hemos encontrado vamos a hacer un hoyo aqui esta muy raro las casitas de piedra de los nativos no mas que chulada quien se cuantos años tendra esta bonito lugarcito ahi esta ahorita estamos alla arriba en una cueva a ver si se alcanza a mirar en aquel hoyo que se ve es una cueva nuevamente un saludo para todos los que estan suscritos para los que no tambien para los niños niñas mis seguidores para los nuevos suscriptores aqui andamos haciendo video salimos a pasearnos en la moto y pues encontramos la otra coña que les mostre en el otro video esa ya habia estado yo ahi pero esta es nueva no es nueva pero para mi si porque nunca habia estado aqui espero que les guste esta bella imagen estos videos que ando haciendo y pues un like ahi suscribanse para seguir adelante miren adivina cuantos años tiene suscribanse ahi aventuras con javier ahi esta mi canal son bienvenidos y nuevamente pues aqui andamos en las aventuras esta su tubo donde tenian su su a su todo lo que arreglaron hay cosas muy sorprendentes cosas muy bonitas de nuestros antepasados hicieron muy bonita esta casa entre medio de los arroyos hay buen arroyo me agarraban agua aqui esta el otro rollo vamos a tener que voy a tener que venir a explorar nuevamente otros lugares nuevos miren aqui estan los los resortes de los colchones miren nos lo pasamos casi ni se nota pero aqui esta este era un colchon lo que tenian ellos para dormir alla adentro miren ahi esta el colchoncito estan los arroyos tal vez donde agarraban agua muy bonito muy bonito muy bonito yo gusto ver la chimenea yo soy de las personas que me gustan mucho las chimeneas y mira una chimenea de esas hechas a mano es algo un sentimiento muy bonito que me da ahorita la vamos a ir a firmar vamos a ir a tomarle video y a y a mirar la casita por dentro veran veran que como esta bonito hay cosas muy muy bonitas un encendedor tirado gente que se quedaba aqui que echaba su lumbre vean 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 esta la cabañita pusieron soquete todo gente que que vivia aqui antes lo arreglaron ahi esta la chimenea un poco no esta bonita el que la hizo se aventó con ese jale y el que hizo la casa tambien porque la hizo arriba un poco arriba de los arroyos al lado me imagino que es como cuestión de para agarrar agua ahi o algo asi miren vamos a ver como se ve para afuera miren esta la puertita las bisagras estan las bisagras las bisagras las bisagras miren aqui no se que guardaban algo han de haber guardado ahi alimentos o algo miren una ventanita para la luz miren esta nuevamente la chimenea es algo de lo que a mi me gusto mucho wow esta bonito otra ventanita miren para mirar quien llegaba a visitarlos y que les echara gritos de alla para aca como dicen luego miren bien bonito este lugar aqui asi se puede ver el tubo aqui tenian una estufa donde cocinaban tal vez miren aqui esta un tubo una estufita o algo tenian aqui muy bonito muy bonito este lugar muy agradable esta su techo estamos esto la chimenea nuevamente es lo que mas me gusto este trabajo este trabajo de aqui todo esto hasta arriba es algo muy muy bonito saludos a todos los suscriptores comenten den like suscribanse y un saludo para todos los niños en aventuras con javier ahi van a estar como dos o tres videos mas cortos porque no 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 puedo grabar mucho ando en la moto y no puedo grabar mucho asi so son este video nomas venimos a pasear a explorar un poco y a conocer mas de nuevo mexico echenle ganas ahi estamos y y aqui seguimos nuevamente ahi estaba el tubo de la de la de la estufa algo donde cocinaban si aqui verdad si esta esta bonito ahi el lugarcillo ahi esta esta bonita la cabaña verdad esta se ve suave quien se ve cuantos años tendra antigüedad ahi tiene unas letras ahi quien se que le escribiria no? si new mexican o que dirá ahi en la puerta mas que necesito novelas de adentro estan al revés el numero no? no se que el numero romano da new mexican o ya algo el numero romano el numero romano es que si el numero romano el numero romano la siguiente vez no? si el numero romano dice el numero romano el numero romano no está en inglés ya es lo que dice next time THL no ya algo de la siguiente vez o algo así todas las cosas que hacían los indígenas muchas veces nosotros nos quejamos de que tenemos lo suficiente y nos quejamos y ellos aquí vivían aquí eran felices tenían su techo, su casa, ellos la hacían con sus propias manos miren vean nomás como dice el lugar lo que me tiene un poco sacado de onda es este pedazo de aquí atrás ahorita que pasé caminando sentí como no sentí nada malo pero sentí como cuando estaba allí como si fuera un hoyo se alcanza a ver poco ese hoyo no sé tal vez yo estoy imaginándolo pero sí está está raro cuando pasé por arriba de él sentí como si me fuera a caer o algo así a hundir aquí este pedazo ahí está la cabaña algo muy bonito nuevas exploraciones pasando un buen día con los compañeros acá en las motos nuevamente vamos a pasearnos en las motos a disfrutar del paisaje de la naturaleza de compañerismo hacer videos para ustedes y a disfrutar el día más que nada y sobre todo ahí un saludo para todos los escritores nuevamente estamos ahí está la cabañita miren que bonita se ve se imaginan que a gusto han de haber vivido las gentes ahí el que la hizo se sacó un 10 está en lo alto alrededor de un arroyo acá viene el otro arroyo nuevamente da vuelta y por allá está todos los que entraban entraban por este lado bueno un gran saludo a todos los suscriptores ahí estamos seguimos en las aventuras nuevamente gracias por los likes suscribirse por los comentarios los buenos deseos gracias 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 gracias